Y era hace una vez un pirata muy famoso llamado Goldie Roger, que recorrió todo el mundo junto a su tripulación pirata, llenándose de fortunas inimaginables, grandes tesoros, grandes amigos y hasta tuvo un hijo. ¡Qué bien! Fue tal su fortuna, su poder, que lo llamaron el Rey de los Piratas. Tenía prácticamente todo, poder, amor, dinero, fama, todo. ¡Qué bien! Todo excepto salud. ¡Uy, qué mal! Entonces, antes de morirse como cualquier mortal, decide entregarse a la marina para que lo ejecuten públicamente y lo transmitan en vivo a todo el mundo, quedando así él como el pirata más vergas de todos los tiempos. A eso se le llama estrategia. Y la serie hubiera terminado ahí, si no fuera por un ciudadano promedio que nunca más volvió a salir en la serie. Oye, men, antes de que te mueras, dinos, ¿dónde escondiste todo tu tesoro? Digo, pa' buscarlo y comprarme unos barquitos, unas isletas, ¿no? ¡Qué pendejo eres! Bueno, igual ya ni me sirve ahora, así que, si quieren todo mi tesoro, vayan y búsquenlo. Lo dejé justo en la... Y se muere, dejando en duda a todo el mundo de dónde escondió su tesoro, el One Piece. Y así da comienzo a la gran era de los piratas. Cientos de miles de personas se adentraron al mar en busca del gran tesoro. Bienvenidos al resumen de One Piece. Ah, sí, me corté el pelo, porque mi viejita me dijo... Cortes el pelo, ¿ok? No, eso no, me dijo... Cortes el pelo, pero... Y por eso va. Disculpen a... Ah, por cierto, también quería presentarles a su nueva reina. Esta preciosura es Shampoo. Shampoo. Desde hoy, su nueva reina. Diles algo, Shampoo. ¿Y onda, cabrones? Suscríbanse a los puteos. Bueno, José, ya no te necesitamos, tenemos una gatita real. No había notado que Shampoo es realmente muy bonita. Y eso sí, puedo resumir One Piece. Poder resumirlo, todo. Eso, comencemos. ¿Ya? One Piece. Aquí nuestros protagonistas son los famosos piratas del sombrero de paja, o los Mugiwara. Un grupo de poderosos corsarios. Y quizás una de las tripulaciones más poderosas de los Siete Mares. Liderados por su capitán, Monkey de Luffy. Que a decir verdad, no tiene la apariencia de un capitán. Perdón, en serio, pero, ¿qué es eso? Pero para ver cómo llegaron a ser una de las tripulaciones más poderosas, tenemos que volver en el tiempo. Era así una vez un pequeño Luffy que comió una fruta rara llamada Fruta del Diablo. Que te da poderes raros como el convertirte en un animal. O convertir tu cuerpo en cualquier cosa. Desde humo, arena, oro e incluso lava, haciéndote casi invencible. En fin, lo que sea. En este caso, el pequeño Luffy se convirtió en un niño de goma. Pero como diría nuestro buen amigo Alphonse. El hombre no puede ganar nada sin dar primero algo a cambio. En este caso, a cambio de dichos poderes, él nunca podrá volver a nadar. Ya que el agua es la kriptonita de quienes consumen estas frutas. Vaya. Un día nuestro amiguito es arrojado al mar y cuando iba a hacer la cena de lo que sea esta cosa. Y salvado por su buen amigo pirata, el pelirrojo. ¡Qué bien! Quien pierde un brazo. ¡Qué mal! Pero le vale verga. ¡Qué bien! Y entonces le presta su sombrero al pequeño Luffy. Y le dice que cuando sea un gran y poderoso pirata, se lo devuelva. Así pues, 10 años después, se alza a la mar solo, solín, solito. Llega a una isla y aquí conoce a dos personajes clave. Un gordito que quiere convertirse en un miembro de la marina. Y recuérdenlo muy bien, porque cuando crezca se van a quedar tal cual el gato está ahora mismo. Y también conoce a un famoso espadachín llamado Zoro, que quiere ser el mejor del mundo. Oye, ¿quieres ser parte de mi tripulación? Ah, claro, ¿por qué no? Entonces los dos se alzan a la mar solos, solines, solitos. En su camino se encuentra con nuestro primer y villano más cool de todo One Piece, Paggy el payaso. Y también comió una fruta del diablo que le dio poderes. En este caso, él puede dividirse en las partes que él quiera. Y así empieza nuestra primera batalla a muerte. Piratas luchando con fuerza, tengo mi espada, me siento... Al final ganan nuestros protagonistas. Con golpes bajos, pero ganan. Adiós, descendencia. Eso tuvo que doler. Así Zoro y Luffy, después de un par de batallas más con tipos fuertes y raros, como este que se cree Michael Jackson. Logran conseguir un barco y reunir a tres tripulantes más. Un narizotas de Bilucho, pero que es dueño del barco, llamado Usu. Un cocinero adicto a la nicotina, llamado Sanji. Y una navegante ladrona, llamada Nami. Y así todos juntos, los cinco se adentran a la mar. A todo esto, Luffy ya tiene una recompensa de 30 millones por su cabeza. Igual que Koro-sensei. ¡Qué bien! Por lo que ahora son perseguidos por un capitán de la marina. ¡Uy, qué mal! Pero logran escapar porque son los protagonistas. ¡Qué bien! Pero aparece Baggy, el payaso, y quiere cobrar venganza. ¡Qué mal! Pero logran escapar porque son los protagonistas. ¡Sí! ¡Sí! En su camino, aparece una princesa peli azul. Que les pide ayuda, ya que su reino está siendo atacado y gobernado por una pandilla muy poderosa. Cada uno de sus miembros ha comido una fruta del diablo y tienen superpoderes. Desde un hombre vela, que se puede convertir en cera. Hasta uno que puede tirar mocos explosivos. Entonces, después de una dura batalla con el hombre vela, terminan ganando. Pero Nami terminó gravemente herida por la batalla. No, mentira, le picó una garrapata venenosa por andar de exhibicionista. Entonces deciden que deben tener un doctor a bordo, por si algún otro también se llega a enfermar. Así entonces, se une a la tripulación una bonita cría de reno. Pero no es cualquier reno, es un reno médico. Tiene forma humana y habla, porque comió una fruta del diablo que le dio los poderes de convertirse en humanoide. Eso explica muchas cosas. Pero debe andarse con cuidado, ya que Luffy podría cocinarse en cualquier momento. Así pues, con un reno a bordo van a enfrentar al resto de la pandilla. La chica espina, el hombre cuchillo, la morena que puede crear cuantas manos le dé la gana. El chico LGBT que puede copiar personas con todo y detalles. Y otros que no valen la pena. Ah, y está su líder apodado, Cocodrilo. Un tipo que puede convertirse en arena y controlarla tal cual Gara. Solo que este no se anda con un maní gigante en la espalda. Pero, 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 pero. Antes de que se agarren a vergachos, aparece el hermano de Luffy. ¡Eis poño de fuego! Porque, ¿se puede convertir en fuego? ¡Duh! Y sí, Luffy tiene un hermano. Bueno, de hecho tenía dos, pero uno se le murió entre comillas. Y no, no son hermanos de sangre, sino por juramento. ¡Vaya! Oye, Luffy, ¿no quieres unirte a la tripulación de Barba Blanca? Es un tipo muy cool. ¡Nah! ¡Zafo! Le dice Luffy. Bueno, tú te lo pierdes. ¿De casualidad no has visto a un moreno gordito que se hace llamar Barba Negra? ¡Nah! En mi vida lo he visto, le dice Luffy. Bueno, es que mató a un compañero y se robó una fruta del diablo muy poderosa. Y tengo que encontrarlo. ¡Ay, ah! Entonces suerte, le dice Luffy. Y así, Ace, puño de fuego, se va en busca de Barba Negra. Ah, por cierto, casi me olvido. Ace es nada más y nada menos que el hijo de Goldie Roger. El ex rey de los piratas. Me quedé así, ira. Bueno, ahora sí, ya pueden agarrarse a vergazos. Piratas luchando con fuerza. Obviamente ganan nuestros piratas favoritos porque son los protagonistas. Casi muertos y con agujeros en el estómago, pero ganan. Dejan a la princesa peli azul y se van. Pero el chico LGBT y la morena siguen con vida. Podría ser el fin del hombre araña. Pero resulta que no son tan malos después de todo. La morena, llamada Robin, decide unirse a la tripulación. ¡Sí! Pero el chico LGBT se sacrifica para que la marina no los capture. Con siete tripulantes ahora, con tres de ellos con recompensa por su cabeza, se van en busca del One Piece. Pero de la nada les cae un barco del cielo. ¿Nani? Pues resulta que hay una isla flotante en el cielo con muchos tesoros. ¿Nani? Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. Así que después de tantos capítulos de relleno y trama casi innecesaria. Suben al cielo, pelean con un tipo super cool, con complejo de dios, etc, etc. Y regresan sanos y salvos, pero sin ningún tesoro. ¿Ah? Y además con su barco casi deshecho. ¡Ah! Simios imbéciles. Así que van en busca de un carpintero. Y en su camino se topan con un almirante de la marina, quien los vence sin siquiera pestañear. Y en vez de llevarse a los presos, los deja ir porque es buena gente el tipo. ¡Qué agradable sujeto! Bueno, entonces continúan buscando un carpintero, llegan a una isla y allí conocen al buen Frankie. Un exhibicionista a quien se le olvidó hacer piernas. Y les da muy malas noticias. Miren chicos, así está la cosa. Su barco está hecho mierda, ya no sirve para navegar, es inútil, no se puede reparar. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! ¡Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad! ¡No! Desgraciadamente, sí es verdad. Bueno, tendremos que buscarnos otro barco. ¡Pero es mi barco! ¡Pero ya es inútil! ¡Pero navegamos un montón! ¡Pero ya no podemos! ¡Pero es nuestro querido barco! ¡Pero se va a romper! ¡Pero yo qué! ¡Ah, ya! ¡Cállate! Y las malas noticias continúan. En la isla hay un grupo de asesinos súper entrenados por el gobierno mundial. Quienes se encargan de hacer las cosas sucias, ¿no? Ya saben, investigar, matar gente y esas cosas. O sea, son asesinos, no mames. Y como los sombreros de paja son una amenaza, deciden eliminarlos. ¡Esto se va a poner feo! Entonces Robin dice, ¡Llévenme a mí, pero a ellos no los toquen! Y entonces se va con ellos. ¡Nah, ni mergas! Dice Luffy. ¡Ni verga, güey! Así que van en su rescate y le declaran la guerra al gobierno mundial. ¡Enloqueciste! Entonces Luffy recuerda que fue vencido fácilmente, así que lleva sus poderes al siguiente nivel. Y como diría el buen Alphonse, ¡El hombre no puede ganar nada sin dar primero algo a cambio! En este caso, esos poderes le irán acortando la vida. Hoy perdí más de lo que te puedes imaginar. Pero a Luffy le vale berenjenas. Pero no es tiempo de lamentos. Todos en la tripulación mejoran sus técnicas. Sanji, tal cual Fósforo, puede prender fuego en sus patas. Zoro tiene nuevas técnicas que dan miedo. El hombre puede controlar el clima con un aparatito. El narizotas, pues, eh, tiene nuevos juguetitos. Y Chopper el reno, pues, es una bestia este tipo. Y así empieza la lluvia de vergasos con el grupo de asesinos. Todos ganan sus peleas porque son los protagonistas. Rescatan a Robin, excepto Luffy. Él no pudo con su contrincante. Es que solo mírenlo, es una bestia peleando. Pero como es de costumbre, el Espíritu Santo vuelve a ser de las suyas y Luffy logra vencer. ¡Sí! ¡Sí! Pero ahora están rodeados por toda la marina. ¡Maldición! Pero solo es el abuelo vicealmirante de Luffy que vino a saludar. No mames, casi me cago del susto. Sí, eh, su abuelo es de la marina. O sea que son enemigos, según las leyes. ¿Y recuerdan al gordito Cuatro Ojos que quería ser parte de la marina? Pues ahora es un sargento mayor. Bajó de peso, creció un chingo y mira en Full HD. Es un papucho. Por eso nunca subestimen al gordito del salón. Y bueno, después de que bueno verte, bla, bla, bla. Con todos a salvo, deciden cambiar de barco. Y aquí se produce uno de los momentos más tristes de todo One Piece. Pobre barquito, tantas aventuras ahí. Hasta llegaron al cielo en el... En fin, adiós barquito. Siempre estarás en nuestros cocoros. Ay no, no. Cómo le encanta picar cebolla a la vecina. Ya dejé de picar cebolla, le va a dar gases. Con un nuevo tripulante, un nuevo barco y nuevas recompensas que sobrepasan los 600 millones, por las cabezas de toda la banda se adentran a aguas misteriosas. Donde cientos de barcos desaparecen misteriosamente sin dejar rastro alguno. Es allí donde conoceremos a nuestro noveno tripulante. Un esqueleto parlante. Perdón, en serio, pero... ¿Qué es eso? Qué raro eres, ¿quieres unirte a mi tripulación? Claro, ¿por qué no? Él también comió una fruta del diablo que le permite volver de la muerte. En pocas palabras, es inmortal, entre comillas. Ya que si toca el sol, este se desintegraría tal cual Spider-Man en Avengers. Y eso pasa porque nuestro siguiente enemigo le robó la sombra. Y además le extendió una trampa a la tripulación para robárselas a ellos también. Bien, entonces se meten a la isla, conocemos a la besto waifu, pelean con cerdas asesinas, fantasmas, vampiros, peluches... Y lo que no podía faltar, zombies. En fin, después de recuperar sus sombras y derrotar al enemigo, llegan aún más problemas. Puesto que otro tipo llegó a la isla, quien los derrota fácilmente y sin pestañear. Otra vez, como el tipo que los congeló a todos. Entonces ahora Zoro le dice, Mátame a mí, pero no les hagas nada a ellos ni a mi capitán. Está bien, le dice y lo deja medio muerto. Pero no lo mata porque resulta que no es tan malo. ¡Qué agradable sujeto! A todo esto me pregunto, ¿Cómo es que Zoro todavía no se ha muerto de una embolia con los cortes y galones y galones y galones y galones de sangre que ha perdido en toda la serie? No sé ustedes, pero eso no es normal, ¿eh? Ya saben lo que siempre digo, por aquí se pasan la lógica. La lógica me la pasó por esto. Con el esqueleto a bordo y habiendo recorrido medio mundo en barco, ahora son nueve tripulantes y se alzan a la mar. Llegando a una isla donde conocemos a un chico de personajes más, pero no voy a mencionar porque si no, nunca acabo. Se hacen amigos del ex vicecapitán del rey de los piratas. Y ya está todo ruco, pero sigue siendo fuerte. También de otros piratas jóvenes que al igual que Luffy, son como de la misma edad, son fuertes y también tienen altas recompensas por sus cabezas. Todo andaba muy bien en esa isla hasta que llegan los problemas. ¡Prepárense para los problemas, ya tenemos dos! Porque llega un almirante y el tipo ese que dejó casi muerto a Zoro. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Esto se va a poner feo! Quienes se cargan fácilmente a los piratas y Luffy se da cuenta que no tiene chance de ganar. Y lo único que pueden hacer ahora es huir como perritos falderos. ¡Corre perra, corre! Y como son los protagonistas, logran escapar a Anoespa. Pero calma, recordemos que el tipo no era tan malo. Así que no los mató ni los hizo polvo, sino que resulta que se hizo pasar por malo para ayudarlos a escapar del almirante ese. En fin, todos están a salvo, pero en distintos lugares. Mientras tanto, las malas noticias continúan. Ace, el hermano de Luffy, logró encontrar a Barba Negra. Pero este resultó ser más fuerte y termina derrotándolo y mandándolo a prisión para posteriormente ser ejecutado como su padre. Luffy se entera de esto y obviamente se pone histérico. Y quien no, le separaron a toda la tripulación y ahora le van a matar al hermano. ¡No! ¡Maldición! Entonces, se hace amigo de una emperatriz que está enamorada de él. Y así Luffy se va a rescatar a su hermano a la prisión más segura del mundo. Impel Down. A nadie le gustaría entrar allí. Todo el mundo, todo preso quiere salir de allí. Ah, pero Luffy quiere entrar. ¡Enloqueciste! Allí adentro se encuentra con nuestro villano favorito. Paggy el payaso. ¿Qué decirles? Es un payaso. También se encuentra con el hombre Bella y el chico LGBT. Y juntos todos ponen patas arriba a la prisión. Pero, 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 pero. Más malas noticias. Resulta que mientras Luffy se metía a la prisión. E y su hermano salía de allí para ser ejecutado públicamente frente a toda la marina. ¡Fuimos timbados! ¡Timbados! ¿Pero qué carajos? Dice Luffy. Entonces libera a su antiguo enemigo cocodrilo. Al hombre cuchillo. Un montón de prisioneros peligrosos. Y a otros personajes importantes. Y juntos hacen lo imposible. Escapar de Impel Down. Después de casi morir logran escapar. Pero como diría nuestro buen amigo Alphonse. El hombre no puede ganar nada sin dar primero algo a cambio. Nuestro querido amigo LGBT se sacrificó de nuevo para que todos puedan escapar. Adiós amigo LGBT. Siempre estarás en nuestros cocoros. Así que nuevos aliados se dirigen a rescatar a su hermano. Pero él no es el único que quiere rescatarlo. Sino también Barba Blanca. El pirata más poderoso después del rey de los piratas. Ya que Ace es de su tripulación. Y así da comienzo a la batalla más grande de los Siete Mares. Todo por un men que se dejó capturar. La guerra entre todos los piratas más poderosos y toda la marina. Incluido su amigo que ahora es un papucho. Es un papucho. Da comienzo a la primera guerra de nuestro protagonista. ¡Fuego! 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 Después de una épica batalla que duró como 30 capítulos. Pero que aquí te lo resumí en unos segundos. Logra salvar a su querido hermano. Lo logró señor. Lo logró. Lo logró. Pero no le dura mucho tiempo porque lo matan. Y este muere en sus brazos. Es que no me duele. Me mata, me quema. Justo en el hipotálamo. Adiós Ace, hijo del rey de los piratas y hermano de Luffy. Siempre estarás en nuestros cocoros. Luffy entra en shock y queda traumado. ¿Y quién no? Atravesaron a su hermano en sus narices. Barba Blanca se encabrona. Le mataron a un tripulante. Entonces quiere cobrar venganza, pero también lo matan. Eso no me lo esperaba. Pero al menos murió de pie. Como todo un hombre, lomo plateado, espalda de cargador de papas. One Piece va... ¡Ese es un verdadero hombre! Y cuando parecía que ya no podía pasar más tragedias, llega Barba Negra y le roba los poderes a Barba Blanca. No, no puedo creerlo. Oh sí, él tiene el poder de la oscuridad que consume todo lo que toca. Y al parecer también puede absorber las frutas de otros usuarios. Y ahora con lo que le robó a Barba Blanca, puede crear terremotos. Todo un villano el Barba Negra ese. El único humano con dos frutas del diablo en todo One Piece. ¡Hielo, señor! ¡Usted es muy fuerte! Y con Ace muerto, Barba Blanca muerto, cientos de piratas muertos y Luffy gravemente herido. Parecía que ya no había esperanza para salir con vida. ¡Vamos a morir! Pero llega el buen amigo pelirrojo de Luffy a detener esta batalla. ¡Ya basta! Dice. Han muerto muchos marinas, muchos piratas, tenían familia, hijos que alimentar. Pobrecitos, dice. El desconocido tiene razón, dicen. Entonces todos se calman y la batalla llega a su fin. Habiendo ganado la marina. El nuevo amigo pirata de Luffy lo salva y cada quien se va por su lado. Cocodrilo y el hombre cuchillo. Aquí el payaso y el hombre vela con sus cientos de presos, etc, etc. Y Luffy quiere reunirse con su tripulación, pero recuerda que fue fácilmente vencido. Entonces piensa. Ni siquiera pude salvar a mi hermano, entonces si nos reunimos ahora nos van a hacer n***. Así que lo mejor será entrenar duro, volvernos más fuertes y reunirnos dentro de dos años. Así pues envía un mensaje oculto que solo los sombreros de paja pueden entender. Y obviamente todos lo entienden, excepto Zoro. Zoro no lo hace porque está bien menso. No cabe duda que es un estúpido. Pero con ayuda de la pesto waifu logra entender. Sí, a la waifu también la mandaron a esa isla hace mucho, cuando conocieron al esqueleto ese y... En fin. Cosas equis. Así, todos prometen volverse mucho más fuertes y reunirse dentro de dos años. Y allí los tiene. A Nami le crecieron los pechos. Zoro perdió un ojo, eso creo. El narizotos ahora es un exhibicionista. Robin se volvió blanca. Frankie es un cyborg que sigue sin hacer piernas. Super está más apapachable. Rook el esqueleto es una estrella de rock. Hanji cambió de peinado. Y Luffy, pues, eh, él nunca cambia. ¿Qué nuevas aventuras les espera? Lo resumiré en algunos años. ¿Narji? Ajá. Gracias por ver este video con F de Flanders. ¡Estúpido Flanders! No me voy a dejar aquí, bebé. ¿No seas pirata porque te pueden ejecutar? Digamos las cosas como son. Dejen, termino mi platanito y empiezo con los saludos. Tengo una idea. ¿Por qué no les contamos nuestra historia? ¡Oh, qué lindo suena esa idea! Un paseo por el estudio. Y llevarlos detrás de las cámaras a un revelador e íntimo vistazo a la historia dentro de la historia. ¿Por qué ellos no saben que estuvimos ahí, aunque ellos no sabían que estábamos ahí? Yo no podría decirlo mejor. Ya está. Saludos para todas esas personas. ¿Qué no se saltaron los anuncios y me dan de comer? Gracias, pelatería. Saludos para Allison. Hi, my name is Allison. Ladrín, gali, llaman. I am Army Anzuga. Is mine, I love to sing. Andry, do love me myself. Self. Tremendo inglés que me manejo. ¡Son expertos! ¡Expertos vos! Saludos para Mika Chan. Ricardo Senpai, sé que algún día lo verás. Lo estoy viendo ahora. Tengo fe en eso. ¿Te dije que ya lo vi? Saludos para Tarsis Castillo. Dice el karma. Amarás a quien no te ama por no amar a quien te amo. Uf. Me llegó a cabrón. Está justo como para dedicarle a mi ex. Pati, concha tu mano. Saludos para Miyaka. Saludos para... Miaka-san. Solo creé esta cuenta para que Ricardo Senpai me salude. A la batería. Me encanta dibujar anime y la música. ¿What? ¿Te encanta dibujar música? ¿What? Y por último, saludos para Hippie Crack. Así sonó mi patata cuando ella me dijo... Crack. Amo los trapitos. Eso ya lo sabíamos todos. Y ya está. No olviden seguirme en Instagram para ver cosas como esta donde estoy en un carrito y hago pendejadas o... No sé. Nos vemos en Mérida este 3 y 14 de julio. Si eres de México, te voy a estar esperando ahí. Vamos a pasarla de puta madre. Y así concluye mi informe. Y de eso yo me despido. X de Isayo... Nada. No te he hecho polvo, pica, pica en los pantalones.